Bienvenidos a todos nuevamente a nuestro sexto encuentro de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Bienvenidos a todos por su interés y su participación a este sexto encuentro de nuestra Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Hoy contamos con un buen venezolano, un gran invitado, un buen amigo que nos honra con su presencia. Hemos estado llenos de académicos aquí en todos los encuentros de AVEA. Han habido diversos miembros de número que nos han honrado con su presencia. Y hoy, como les digo y como lo ven, pues, tienen a Jesús María Casal con nosotros en este centro, en este sexto encuentro de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. El doctor Casal nos va hoy a conversar sobre el Estado de Derecho y las propuestas institucionales ante la pandemia en América Latina. Todos conocemos al doctor Jesús María Casal. Yo le pregunté al doctor Casal que cómo quería que lo presentase. Y el doctor Casal, pues, muy sencillamente me dijo, bueno, preséntame como profesor de Derecho Constitucional y como investigador invitado del Instituto Max Planck de Derecho Internacional Público y Derecho Comparado en Alemania. Pero, como sabemos también, además de ese importante rol que está teniendo como investigador en Alemania, en el Instituto Max Planck, el doctor Casal es especialista en Derecho Administrativo del UCB y es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Y, por supuesto, ha tenido una importante experiencia en el ámbito del derecho público y, concretamente, en el ámbito del derecho constitucional. Fue decano de nuestra alma mater de la Universidad Católica Andrés Bello y también es exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAP. Jesús María nos trae un tema que está investigando, que nos pasó una referencia, tiene unos trabajos que se los digo por primera vez, quizás luego lo repita, publicado en HTTPS, dos puntos de charge slash dialogoderechoshumanos.com, en el blog 36 del ciclo Grupo Constitucional. Y también tiene un trabajo en debates y esa sobre el COVID-19 y la vuelta a la normalidad. Y el tema que nos trae hoy es este, el tema de nuevamente de la presencia de la pandemia, del COVID-19, de lo lacerante que ha sido la pandemia para Estados desarrollados y Estados con una institucionalidad estructurada, pero también para Estados muchas veces como los nuestros, que tienen una debilidad institucional y no, y tienen problemas de estructura e incluso algunos problemas de déficit democrático. Como saben, los miembros de Aveda y los amigos vinculados, bienvenidos todos. Nosotros ya estuvimos con Carlos Ayala hace algún tiempo atrás, hablando sobre algunas maneras sumaría la respuesta del derecho y también la respuesta, el punto de vista transversal de la respuesta del derecho constitucional, desde el punto de vista incluso hasta internacional. Y había una publicación muy importante que tú introduces también sobre el COVID-19, de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, sobre este tema y donde sin duda hay una gran preocupación, como lo planteas en uno de los artículos que nos enviaste, de en realidad, en virtud de la pandemia, mayor poder para el Ejecutivo, menor poder para el Poder Legislativo en muchas de las ocasiones, en virtud de la emergencia. Y además, como se ha señalado y lo señala, el límite a los derechos y el ejercicio de las garantías constitucionales. Sin embargo, como nos explicarás, a pesar de esos problemas estructurales de algunos países y del problema del COVID-19 y de la pandemia, también es importante acudir a las instituciones del derecho, el acudir al derecho como vía de solución y acudir a las vías institucionales y al sistema democrático. Y por eso, en virtud de tu trabajo y de tu ponencia, que agradecemos muchísimo, Díaz de la Veda y todos los amigos de Aveda que se están vinculando, agradecemos, Jesús María, tu presencia y tu ponencia en la mañana de hoy. Bienvenido, Jesús María, y te cedo la palabra. Y luego, por supuesto, tendremos una sesión de preguntas para tu persona. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, muy especialmente a su presidente, el doctor amigo Juan Domingo Alfonso. Y para mí es un gusto enorme, un honor, pues, poder participar en este encuentro. Y como ya lo decía el doctor Juan Domingo Alfonso, voy a referirme al estado de derecho y las respuestas institucionales ante la pandemia en América Latina. Esto forma parte de una investigación que estamos llevando adelante aquí en el Instituto Mars Plan y ya pronto será publicado el resultado de la investigación. Y, por supuesto, tengo que referirme al tema de una manera muy panorámica, porque si hablamos de América Latina, pues, cada país es un universo, pero como tendencias, ¿no? Algunas tendencias, un poco tratando de responder la pregunta, ¿qué ha pasado con el estado de derecho? En varios países latinoamericanos con motivo de la pandemia y en virtud de las respuestas que han dado los estados frente a esa crisis, frente a esos peligros, sobre todo, pues, para la salud, para la vida de las personas en virtud de la propagación de la COVID-19. Y en este sentido, pues, tal vez primero a nivel introductorio, ¿no? Muy rápidamente, sí, recordar que ya de entrada, solo por hallarnos ante un estado de excepción, ante una situación de emergencia, hay una serie de riesgos que acompañan a este tipo de circunstancias. Por un lado, los riesgos referidos a los estados de excepción formalmente declarados, como ha sucedido en varios de nuestros países, ha habido estados de excepción a nivel constitucional formalmente declarados, pero también riesgos asociados a situaciones de emergencia que, de una manera u otra, los ordenamientos jurídicos buscan canalizar y tratan de darles respuesta. Aún cuando no se acuda formalmente al estado de excepción constitucional. Y sabemos que en esos contextos, pues, tiende a haber concentración de poderes en el Ejecutivo. En la realidad latinoamericana, a veces también hay una tendencia a una presencia mayor de las Fuerzas Armadas, de los militares, en la vida pública. Hay una cierta minimización del Congreso, del Parlamento, por esa ampliación de poderes, normalmente de los poderes normativos del Ejecutivo, tiende además a imponerse restricciones severas a derechos fundamentales con controles que no funcionan si es que operan con la misma efectividad, con la misma intensidad, ¿no? Porque incluso en países en los que no se ha acudido una declaración formal de estado de excepción constitucional y se ha querido aplicar a la legislación ordinaria, pues, entonces hay márgenes de deferencia que suelen ser muy grandes, que dejan los jueces a la actuación administrativa. Y, por supuesto, todo esto se traduce en una menor transparencia, una menor transparencia sobre la toma de decisiones trascendentales, ¿no? Porque se trata de hacer unas ponderaciones entre derechos, intereses públicos y adoptar decisiones severamente restrictivas de nuestros derechos. A veces hay postergación de elecciones y el gran riesgo, sabemos, histórico de los estados de excepción es que bajo el pretexto de conservar un determinado sistema institucional, se den pasos hacia una transformación que desfigure ese sistema y que desde el pensamiento, digamos, contemporáneo significaría un tránsito hacia un esquema de gobierno menos democrático. Esa sería la preocupación desde la óptica de la concepción contemporánea de los estados de excepción que presuponen que estos van dirigidos a restablecer una normalidad democrática tan pronto como sea posible con plena vigencia de los derechos. Hay ese riesgo, pues, de desplazamiento y de desplazamientos que hay el temor de que esos desplazamientos luego sea muy difícil revertirlos. Y tal vez aquí entran en juego algunos rasgos específicos del propio COVID-19, ¿no? A lo cual se ha referido la Organización Mundial de la Salud. Cuando dice, bueno, que es una pandemia, pero no cualquier pandemia, sino que tiene una gran capacidad de propagación con daños muy altos sobre la población, con una letalidad muy elevada. Y otra característica a la cual nos referíamos hace cuatro meses en uno de esos trabajos que citaba el profesor Juan Domingo Alfonso, es que los problemas a los que nos enfrentamos con el COVID-19 no se iban a cerrar rápidamente. Porque efectivamente ya cuando hace tres meses empezó a aliviarse un poco la situación en algunos países europeos, pues ya se hablaba de que para el otoño vendría una segunda oleada de elevados contagios y que había que prepararse para eso. Y ante eso incluso se discutían las estrategias más adecuadas. Algunos decían, bueno, no será mejor continuar con el encierro general, con estas medidas drásticas, un poco más hasta ahogar lo más que se pueda al virus. El problema es que aquí entran en juego otras variables, por supuesto, digamos, los derechos de las personas que digamos ya cansadas de restricciones tan severas, restricciones tan severas, la economía que no podía soportar una clausura de esa profundidad. Y entonces al final, bueno, había que liberalizar asumiendo los riesgos, pero tratando de aprender de la primera etapa para enfrentar una eventual segunda oleada. Pero desde el punto de vista de los estados de sección, todo esto nos coloca en un escenario donde muchas categorías o regulaciones clásicas sobre los estados de sección quedan un poco como desfasadas, como insuficientes. Esto, por ejemplo, la discusión que se ha dado en España, si debía declararse o no un estado de sección. Uno de los autores que más ha trabajado el tema ya que es Cruz Villalón en un artículo se refería a esto y decía, caramba, es que realmente nos encontramos ante una pandemia de tales dimensiones, unos daños de tales proporciones que no es fácil, digamos, encasillarla en alguna de las categorías específicas y sin embargo es necesario, es decir, es necesario que todas las garantías de los derechos también en situaciones de sección puedan desplegarse. desplegarse. Y bueno, efectivamente, el gran problema es que ante esa excepción que tiende a querer normalizarse, ahí el riesgo existía, lo decíamos hace cuatro meses, de que muchos estados no quisieran soltar las facultades extraordinarias, que quedara ahí un poco como en latencia, dispuestas en cualquier momento a recuperar toda su violencia. Y en definitiva, para decirlo rápidamente, lo que uno ha observado frente al COVID-19 es que ha habido un agigantamiento de la discrecionalidad política sobre la base de fundamentos empíricos bastante frágiles. Porque sobre todo en un primer momento no se tenía ninguna claridad cómo realmente enfrentar el COVID-19. ¿Cuáles eran los focos principales de contagio? ¿Cuáles podían ser las medidas más efectivas? Si en el caso, por ejemplo, de Alemania hubo una preocupación constante en buscar, adoptar medidas que se limitaran a lo estrictamente necesario. Pero rápidamente se puso de manifiesto que muchas de las medidas que a nivel político se decidían y que esto formaba parte como de una delegación tácita que hicieron muchas sociedades a que, bueno, que los políticos, los ejecutivos, resuelvan esto, en parte también por esa incertidumbre de los elementos empíricos, pues eso condujo a que se tomaran decisiones no proporcionales, no siempre razonables. Y allí es donde uno puede decir que en definitiva los estados fueron respondiendo de acuerdo a lo que tenían. Cada ordenamiento jurídico respondió de acuerdo a lo que tenía al momento de ese empate que recibe de la pandemia. Y afortunadamente, en el caso alemán, pues hubo aquella sentencia tan importante del 15 de abril, que era en el momento más oscuro, porque es importante destacar que una sentencia como esa, dictarla ahora, que todo el mundo, digamos, está aquí en Alemania en el verano y hay, digamos, hay una actitud bastante relajada, bueno, es diferente. Pero en aquel momento, con la situación todavía en Italia sin resolver, sin saber si aquí iba a pasar lo mismo, en ese momento, cuando los políticos decían que en realidad estaba sobreentendido, que no podía haber manifestaciones porque solamente podían estar dos, tres personas máximo juntas en la calle, en ese momento, y después de que los tribunales contencioso administrativos habían rechazado varios recursos, el Tribunal Constitucional dice, no, no puede haber una negación, digamos, automática, sin análisis adicional, no puede haber una exclusión automática sobre la posibilidad de hacer el derecho de manifestación, solo bajo el argumento de que hay que garantizar el derecho a la vida, de que está en riesgo la salud pública, de que hay una pandemia y que una manifestación sería un factor añadido de riesgo. No es, el Tribunal dijo, no es suficiente, no es suficiente en un estado de derecho, y le devuelve el asunto a la administración. Tampoco dijo, sí, la administración, la manifestación está autorizada, no, pero sí, la administración tiene que reevaluar esto y analizar si es posible, con ciertas cautelas, con medidas de seguridad y de protección sanitaria, ver tanto como se pueda agotar la posibilidad para que esa manifestación sí pueda llevarse a cabo. Y después de esa decisión, comenzaron los tribunales contenciosos administrativos, que estaban temerosos, comenzaron ellos también, porque había otras medidas, como por ejemplo, no pueden abrirse locales comerciales que sean mayores a 800 metros en su superficie. Entonces algunos comercios dijeron, bueno, pero, y si nosotros nos limitamos a 800 metros y no abrimos todos los pisos, ¿por qué no? Pero, y así, empezaron una serie de reclamos, los reclamos sobre, por ejemplo, los mecanismos automatizados, digamos, digitales de seguimiento sobre los contagios, y muchas cosas, digamos, que aquí podríamos comentar, y si hay interés en las preguntas, podemos abordar algunos de estos puntos. Pero en definitiva, aquí comenzamos ya con los temas de los estados de sección. Muchos de estos países europeos han tratado de manejar esta crisis, es el caso de Italia, el caso de Alemania, el caso de Francia, en parte España, tratando de manejarla como dentro de una cierta legalidad ordinaria, ni siquiera han notificado una suspensión de derechos en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos ni del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por razones que luego podemos comentar, pero que algunas tienen que ver con esto, que no se quería dar el mensaje de que esto era una emergencia a gran escala, aunque los poderes que se han aplicado son de una emergencia a gran escala. En el caso de América Latina, pues vemos respuestas diferentes, ¿no? En algunos países ha habido la declaración formal del estado de sección constitucional. En otros países, aún teniendo el estado de sección constitucional, ha habido la decisión política de no acudir al estado de sección constitucional, sino de tratar de manejarse en el marco de la legislación ordinaria o de ciertas disposiciones constitucionales especiales. Y, en general, la regla general han sido los escenarios combinados donde se han acudido a algunas disposiciones constitucionales de emergencia y también, por otro lado, otros asuntos se han tratado en el marco de la legalidad ordinaria que no siempre se ha quedado en el nivel ordinario, ¿no? Porque aquí el tema es que a veces se dice, bueno, esto se manejó con la legalidad ordinaria, sí, pero es que puede haber a veces un artículo en la ley que dice la autoridad sanitaria tomará todas las medidas necesarias, cláusulas generales de apoderamiento. Es decir, aquí se han flexibilizado muchas categorías del derecho administrativo bajo el pretexto de que debe haber un margen suficiente de acción para las autoridades frente a una crisis de esta magnitud. Por ejemplo, en el caso de México se acudió a una norma viejísima que tiene casi 100 años de la Constitución Mexicana que ya hace unos 40 años era calificada como una norma contraria al sistema mexicano y fue tildada de dictadura sanitaria. Pues bien, resulta que ahora es que se ha puesto en escena esa norma que efectivamente ha operado como una especie de dictadura sanitaria pero sin necesidad de declarar el estado de excepción por lo tanto sin consultar al Congreso, sin tener que llevar el decreto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sino por modo ejecutivo directo, pues se concentra en todas las atribuciones para dictar todas las medidas necesarias. Al mismo tiempo el gobierno ha tratado de, bueno, decir que se basa mucho en las exhortaciones, en digamos confinamientos voluntarios pero en realidad no lo han sido tanto. Y también el caso argentino no han querido acudir al estado de sitio que en realidad tal como lo regula la Constitución no pareciera abarcar estas situaciones aunque hay constitucionalistas que han dicho que sí pero es una decisión política que se tomó de manejarlo en lo posible en la legislación ordinaria y entonces se ha acudido a una figura ya muy desfigurada de ese ordenamiento constitucional de los decretos de necesidad o urgencia que está como cabalgando entre, digamos, las leyes habilitantes y decretos leyes y figuras de la excepción constitucional un poco a mitad de camino y por ahí es que lo han canalizado. En otros casos se ha acudido más a poderes legislativos pero como les decía, con experiencias diversas porque hay casos como Uruguay Uruguay ha manejado muy bien la pandemia principalmente con base en exhortaciones salvo ya los casos concretos de personas, digamos con riesgo específico de estar contagiados o con síntomas de contagio pero en lo que se refiere a la población en general más con exhortaciones con medidas ahí sí realmente voluntarias y han decidido que no van a acudir a medidas más incisivas pero hay otros países como Bolivia que acudieron en su momento a la legalidad pero con cuarentenas, digamos, 24 horas es decir, con todo, digamos pero en el marco de la legalidad entonces no es fácil decir que un sistema en abstracto es mejor que otro cada uno tiene sus pros y sus contras cada uno tiene en el fondo su lógica el modelo legislativo tiene sentido cuando, que es un poco a veces se toma el modelo del Reino Unido cuando hay un parlamento que es el que está permanentemente encima del asunto y entonces dicta una ley específica que es una ley temporal que no va a permanecer después que cese la emergencia pero está ocurriendo en muchos países que realmente se reforman las leyes para asumir la crisis del COVID-19 y esas normas siguen allí también para otras situaciones claro, aunque siguen el marco siempre sanitario pero esto puede repercutir en otras áreas del derecho administrativo si lo asumimos inadvertidamente o sea, sin tener una visión crítica ante esto y por supuesto, tan casos como el de Venezuela Nicaragua, una conducta abiertamente al margen de la constitución de los derechos humanos luego podemos también entrar en detalles y casos como el de Brasil donde al nivel del gobierno federal pues Bolsonaro no quería actuar quería minimizar la importancia del COVID-19 posteriormente esto dio lugar a algunas decisiones del Tribunal Federal de Brasil el Tribunal Supremo de la Federación obligando a Bolsonaro a difundir las cifras completas de contagio obligándolo a anunciar cuáles eran las medidas mínimas que se pensaban llevar adelante pero además autorizando a que los estados y municipios pudieran seguir adelante a que los estados y municipios pudieran seguir adelante en tomar ellos medidas concretas de confinamiento o otras parecidas para mitigar la propagación del virus entonces al final una actuación si se quiere plural, cooperativa con participación del Poder Judicial de los estados de los municipios y con más bien un ejecutivo renuente actuar pues al final ha dado lugar a una solución más o menos razonable se ve también aquí la importancia del federalismo de la descentralización de las autonomías para el Poder Judicial de la autonomía para los estados y los municipios que permite esa respuesta frente a un gobierno que con digamos con gran desatino quiere desentenderse de una crisis de esas proporciones y frente a varias medidas del gobierno federal ha actuado el Tribunal de la Federación en Brasil y con respuesta de los poderes judiciales en algunos países como vamos a ver luego ahora sin duda todo esto se ha traducido en medidas que han afectado diversos derechos la libertad de circulación la libertad personal incluso porque en países como Perú pues a través a veces invocando digamos algún tipo penal pero eso no quedaba muy claro eso al final lo han tratado de reconducir a la persecución penal en un primer momento eso no estaba normativamente bien precisado pero lo cierto es que en Perú de entrada el confinamiento iba acompañado de la posibilidad de privar de libertad a cualquier persona que lo incumpliera y hubo miles de detenciones ha habido miles de detenciones lo cual no quiere decir que eso haya sido una respuesta efectiva la libertad personal incluso porque ciertos niveles de confinamiento ya es una privación de libertad aunque la persona esté en su domicilio eso lo se ha establecido en algunos informes de las Naciones Unidas y lo dijo hace poco el Consejo Constitucional francés cuando revisó la ley que había dictado el Parlamento dijo mire cuidado esto tampoco pueden dejar un confinamiento absoluto de una persona más de 12 horas sin ninguna posibilidad de salir eso ya sería una privación de libertad libertad de reunión libertad de religión libertad económica libertades laborales y pues si quisiéramos resumir un poco la situación del Estado de Derecho encontramos por un lado países donde se ha aprovechado la pandemia para imponer una mayor represión es sin duda el caso venezolano es decir ante un ordenamiento ya saturado digamos de arbitrariedad porque es algo que yo he sostenido en algunos trabajos que estamos viviendo en los últimos años en una situación como de saturación de poder arbitrario es decir como si no fuera suficiente con la sala constitucional entonces en el 2017 se impone una asamblea nacional constituyente luego entonces se quiere fragmentar fracturar a la asamblea nacional legítima es decir es una una saturación de poder arbitrario pero no porque no pueda hacer más daño porque si lamentablemente sigue haciendo más daño pero además un Estado de excepción que ya lleva unos cuatro años el Estado de emergencia económica luego ahora con el Estado de excepción por COVID-19 sin someterse a las regulaciones constitucionales con una serie de medidas de cuarentena estricta que no tienen base ni siquiera en el decreto inicial la cuarentena general digamos colectiva y que sabemos se ha aprovechado pues para tratar de desmovilizar a la población para tratar de ocultar un poco la crisis de la gasolina con medidas de persecución contra periodistas de amenazas contra la academia de ciencias físicas y matemáticas por haber emitido un informe que como ellos mismos dicen lamentablemente tenía la razón sobre cuál era la evolución que iba a tener la pandemia y así también pues casos como el de Nicaragua y otros otro grupo de países podemos encontrar situaciones en las que se está reforzando ciertas tendencias preocupantes ciertas tendencias que pueden animar mayor concentración de poder que pueden representar algún riesgo para el Estado de Derecho uno es lo que se puede observar en el caso de Perú por ejemplo en el caso de Perú pues ya el Congreso el Congreso que se instala prácticamente junto con la llegada de la pandemia a Perú ese es un Congreso que ya nace muy minimizado porque es un Congreso que surge digamos de una reforma constitucional dirigido a establecer un organismo digamos con menor capacidad de respuesta y que esa convocatoria había surgido de una disolución de dudosa constitucionalidad adoptada por el presidente Vizcarra entonces ese congresito podríamos decir congresillo en el lenguaje venezolano porque en Perú dicen el Congreso corto lo llaman el Congreso corto porque tenía estaba previsto que solamente completara el periodo de ese Congreso por un periodo de unos dos años y medio pues ya muy minimizado se encuentra con la pandemia y si se reúne trata de adoptar algunas decisiones pero al final pues todo es dar un visto bueno a ya los decretos que había dictado Vizcarra de un estado de sección no solo formal sino realmente bastante podríamos decir fuerte entonces esa tendencia a concentración de poderes en el ejecutivo se viene ahora un poco apalancada favorecida por el estado de sección y por la pandemia y todo lo que ha llevado consigo en Argentina también se ha señalado que los decretos necesitan urgencia entonces ahora se consolidan con un mecanismo para el poder presidencial que le permite maniobrar con gran comodidad sin tener que someterse a un procedimiento legislativo completo con todas las deliberaciones con toda la transparencia la consulta de las dos cámaras porque se ha aceptado que basta con la aprobación de una de ellas para validar estos decretos luego esas situaciones como las en el caso mexicano pues un congreso que quedó casi postrado inactivo por muchos meses en el caso mexicano pero además pues como decíamos detenciones internamientos ha ocurrido en el salvador aunque aquí con respuesta oportuna de la sala de lo constitucional prohibición de ingresos de nacionales que se ha llegado a dar en el caso argentino y en el caso venezolano de hecho digamos prohibición de ingresos de nacionales de entrar a su propio país problemas migratorios que no han sido tramitados adecuadamente tendencia a la desmovilización de la sociedad también por la prohibición de manifestar severidad de las cuarentenas y en definitiva pues ha habido luces y sombras hay una serie de alteraciones institucionales preocupantes pero como un tercer grupo o como terceras tendencias quisiera mencionar también las resistencias porque ha habido resistencias importantes muy de la mano del derecho internacional de los derechos humanos muy de la mano de la experiencia acumular en latinoamérica sobre los estados de excepción hay ahí un cierto derecho común sobre los estados de excepción que viene de la experiencia argentina como empezaron a desarrollar en los años 50 los años 60 en argentina la doctrina de que el habeas corpus debe estar operativo aún durante estado de emergencia y durante estado de sitio e incluso para controlar la razonabilidad de las medidas directamente referidas a la declaratoria del estado de excepción entonces todo eso ha formado un acervo común que se ve ahora también está presente allí y se ve que hay unas una lucha una lucha en distintos países por tratar de preservar los derechos humanos por dejar a salvo los derechos inderogables que no pueden ser afectados por estado de excepción por dejar a salvo siempre el amparo las garantías judiciales imprescindibles aunque no siempre hayan podido funcionar y aquí pues como siempre es pertinente comentar al hablar de este tema son fundamentales las opiniones consultivas de la corte interamericana las opiniones consultivas 8 y 9 del año 1987 justamente sobre los derechos humanos durante y las garantías judiciales durante las situaciones de emergencia y ha habido resistencias que se ponen de manifiesto en la actuación de la corte constitucional en Ecuador con varios dictámenes siempre poniendo condiciones siempre señalando por ejemplo algo interesante sobre el tema de las prórrogas la corte constitucional declaró bueno pero autorizamos esta prórroga pero para la próxima exigiremos evidencias más concluyentes y una serie de y el cumplimiento de una serie de condiciones entonces señalando además que tenía que estar activo el poder judicial para el ejercicio de las acciones de garantía el caso de Colombia bueno podemos decir un poco como Alemania es un país que estaba de alguna manera bien preparado a nivel por lo menos de su corte constitucional para hacer el control automático de los decretos de emergencia como lo ha hecho con grandes dificultades al mismo tiempo y en realidad no ha llegado tan lejos como hubiera podido esperarse pero ha sido parcialmente un ejemplo de resistencia muy ilustrativo a este respecto el caso de la sala de lo constitucional en El Salvador que inmediatamente ha entrado en una una lucha en un combate por el estado de derecho frente al presidente que pues se quiso asumir esto como un asunto de absoluta discrecionalidad política y la sala ha tratado de que muchos asuntos que en realidad no corresponden al ejecutivo vayan al congreso o sea vayan a la asamblea legislativa donde él no tiene tampoco una mayoría para imponer unilateralmente estas medidas sino que tiene que haber algún tipo de negociación es decir negociación en el sentido de diálogo construcción de un acuerdo compatible con la constitución y la garantía de los derechos pero donde se busca un punto en que el derecho no sea afectado en exceso en este caso a nivel de una instancia política pero luego hay un control constitucional a través de la sala de lo constitucional que también ha anulado medidas de cuarentena general y otras que equipara privaciones de libertad por considerarlas excesivas y haber sido adoptadas sin llenar los requisitos constitucionales el caso de Brasil que ya señalaba el caso de Guatemala ha habido también una respuesta parcial entonces hay unas resistencias que son importantes y también estos estados y casi todos los estados latinoamericanos han tratado de cumplir con sus obligaciones con el sistema interamericano en cuanto a las notificaciones correspondientes pero ha habido alteraciones institucionales sin duda ha habido alteraciones institucionales preocupantes en la paralización de la justicia la paralización de la justicia hay varios informes que han estudiado pues la situación de la justicia durante la pandemia y en realidad en muchos países ha habido una paralización a gran escala de la justicia más allá incluso de las resoluciones que formalmente dicen que para ciertos servicios mínimos se mantienen activos ha habido una paralización a gran escala más grave en el caso venezolano y otros pero cuando en Colombia comienza a actuar la corte constitucional pues en alguna conversación que pude tener con un profesor colombiano para intercambiar ideas sobre esas primeras sentencias él me decía no pero es que ahorita todos los tribunales están cerrados es decir es la corte constitucional lo que quedaba la luz prendida que quedaba de justicia en ese momento los tribunales estaban cerrados con algunos servicios mínimos para ciertas causas pero en lo que se refiere al control de las medidas de emergencia con poca posibilidad de respuesta pero la corte constitucional pues hizo su trabajo en gran medida los congresos muy paralizados también por muchas razones hay un estudio que indica que en los países de democracias no consolidadas es donde se observa que los congresos tuvieron disminuciones significativas en su rendimiento no tanto en las democracias consolidadas aunque yo acotaría allí que en realidad la calidad de la respuesta ha sido muy inferior en las llamadas democracias consolidadas porque una cosa es que el congreso se reúna el otro tema es para qué se reúna si realmente decide o si simplemente levanta la mano para ratificar algo que ya el ejecutivo ha acordado pero en todo caso sí ahí se intentó recuperar las sesiones y los sistemas autoritarios también curiosamente dicen que también se mantiene más o menos los mismos niveles de actividad porque como son cuerpos que no son autónomos no representan ninguna limitación para los gobiernos y además a esos estados autoritarios a veces les interesa aparentar que todo está bien entonces no ha habido como una disminución tan drástica de las sesiones pero bueno entonces en definitiva ha habido luces y sombras porque en los poderes judiciales se ha tratado de imponer y algunos ya se venían preparando para la digitalización como el caso de Argentina donde hay ejemplos interesantes de amparos habeas corpus durante la pandemia se llevaron adelante reformas normativas para aprobar la digitalización judicial se hicieron reformas normativas en los congresos para que pudieran sesionar los congresos y es esencial reactivar esos mecanismos plenamente de control judicial y de deliberación democrática sobre medidas que afectan severamente los derechos y ya para terminar pues solamente señalar rescatar pues esa jurisprudencia clave de la corte interamericana sobre esa necesidad de controlar todas las medidas de emergencia con estado de sección formal declarado o no en virtud de la proporcionalidad la razonabilidad la temporabilidad de las restricciones para tratar de además corregir los desplazamientos hay un politólogo de origen argentino Andrés Malamud que él se hace una pregunta en un artículo y si la pandemia mejora la democracia porque él dice bueno que él ve algunos ejemplos de resistencia sin embargo yo no me atrevería a decir que vamos a que se observan evidencias de que la pandemia pueda mejorar la democracia está exacerbando algunas tendencias que más bien se refieren a desviaciones respecto del modelo estado democrático de derecho pero es verdad hay buenas prácticas hay buenas prácticas en el ámbito jurisdiccional también los comités de seguimiento que se han instalado en varios congresos los espacios de coordinación institucional entre municipios estados poder federal o nacional la importancia del conocimiento experto en el manejo de esta pandemia y la capacidad de resistencia de la sociedad que ha sido algo clave es decir que la propia sociedad por su organización por su cohesión por la capacidad de respuesta de sectores sociales económicos también pueda poner freno a algunas medidas que por más que puedan parecer justificadas sean poco razonables o poco proporcionales bueno muchas gracias y quedo abierto a sus observaciones en sus comentarios preguntas muchas gracias oye muchísimas gracias Jesús María por tu nos has dado bueno un viaje por toda América Latina este y con todas estas vicisitudes en virtud de la de la pandemia tenemos algunas preguntas por chat y y quería tenía algunas inquietudes aquí en este en este viaje que que nos has hecho en virtud del del COVID-19 de la pandemia del COVID-19 sobre todo en América Latina tú te referiste a la importante decisión en Alemania del 15 de abril del presente año señalando que no podía haber una exclusión automática del derecho de reunión en ese momento en ese en ese espacio temporal no sé si si pudiese hacer otra otro pequeño comentario en cuanto a esa decisión de igual manera me llama la atención lo que referiste al caso brasilero o al caso de brasil en materia de los estados los municipios y por último si podías dar un comentario adicional de la información que tengas sobre los casos de ecuador que te referiste y de y de y de colombia en el sentido de los parámetros para por ejemplo en el caso de ecuador para aplicar las las medidas de de emergencia o en el caso de colombia los controles algún ejemplo sobre la los controles que ha habido en cuanto a la declaratoria del estado de emergencia o la validez de esa profusión tengo entendido de decretos no se llaman legislativos en colombia que que quizás diferencia el nuestro porque nosotros ya llevamos desde el 2016 extendiendo el estado de emergencia económica además como bien dijiste se le sumó el estado de alarma entonces convivimos en el estado de sección y por último una última reflexión veo que aquí está la doctora Niken también los tratamos en el doctorado Giorgio Agamben tiene una unos pensamientos muy interesantes de los cuales tú sin mencionarlo hacía referencia este este estado de sección que supuestamente es para con los mecanismos extraordinarios para volver a la normalidad bueno nos da la impresión en algunos estados frágiles que que bueno que parece que que es un instrumento apropiado para seguir con afianzando medidas de facto y y gobiernos pues distantes a los a los sistemas democráticos no 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 me encadeno más como te digo veo aquí una pregunta de Alicia Monagas que te voy a hacer si quieres podemos iniciar con eso y seguimos abriendo el derecho de palabra para la participación de ustedes y yo quería por último recordarles que este jueves la ABA tiene un encuentro interesante con el apoyo de Aveda sobre la responsabilidad del estado y el derecho administrativo este jueves a las 10 de la mañana y esta tarde estará nuestro tesorero el profesor Carlos García sobre un trabajo bien interesante en el aula Brueger Caría sobre la persistencia del pensamiento jurídico en Venezuela eso es esta tarde en el aula Brueger Caría disculpa Jesús este adelante con tu con tus respuestas perfecto me oye si perfecto bueno muchas gracias por las preguntas bueno el caso de la sentencia del 15 de abril se trataba de que un grupo de ciudadanos querían hacer una manifestación y acudieron primero a la administración la administración lo negó en virtud de las medidas de carácter sanitario que ya se habían adoptado y él acudió a los tribunales contencioso administrativos que a su vez ratificaron la validez de la decisión de la administración pero entonces él se va al tribunal constitucional a través de un amparo con medida cautelar para obtener una protección inmediata y entonces le otorgaron la medida cautelar el tribunal constitucional consideró que había digamos razones para entender que podía haber fundamento para una decisión favorable en el fondo y otorgó la medida no en el sentido de decirle si usted tiene derecho a manifestar sino decir no mire no puede haber una negativa general indiscriminada automática sino que hay que analizar la situación concreta y aplicar los principios de justificación de proporcionalidad y esto me sirve un poco para conectar con algo que vamos a decir luego sobre los estados de sección los estados de sección han evolucionado en la doctrina constitucional de la mano del derecho internacional de los derechos humanos ambas fuentes se han nutrido de tal manera que aún con una llamada suspensión de garantías tiene que analizarse siempre si la medida concreta es razonable tampoco puede haber una exclusión de plano pero en este caso del sistema de man ellos no acudieron a ninguna suspensión de garantías porque no tienen esa figura sino a medidas de la legislación sobre digamos de protección contra las infecciones y lo importante fue que con esa decisión del tribunal constitucional era como fue como un llamado de alerta del tribunal constitucional donde le dijo mire cuidado el estado de derecho no se ha pagado porque todo se estaba manejando a nivel de reuniones entre los ministros presidentes de los lender con ángela merkel con la canciller en esas reuniones que ya es ya un avance porque no era un ejecutivo unilateral sino era unas decisiones concordadas con posiciones discrepantes que se conocían muchas en la opinión pública y al final llegaban a un acuerdo pero no es lo perfecto eso desde el punto de vista del estado de derecho porque eso debía ser tal vez el parlamento y algunos han hecho críticas al respecto pero el tribunal constitucional un poco dijo mire yo no voy a quedar fuera de esta película hasta que se acabe la pandemia aquí hay estado de derecho y eso implica que toda restricción tiene que tener una justificación el caso el caso de Brasil también fue importante porque digamos Bolsonaro que se tuvo muy a la ligera la pandemia luego sabemos que él mismo sufrió de COVID afortunadamente se recuperó pero pues muchos brasileños lamentablemente no se recuperaron entonces había que tomar medidas y la actitud de él fue digamos de indiferencia de negligencia frente a eso los gobernadores y los y las autoridades municipales que tenían que dar la cara más directamente ante el electorado se sentían se sintieron obligados a tomar medidas y por la distribución constitucional de competencias tenían un margen para hacerlo y comenzaron a hacerlo entonces Bolsonaro como no estaba de acuerdo con esas medidas quería prohibir a los estados y municipios actuar pero el tribunal federal el tribunal supremo de la federación resolvió que no que si o si tenían un margen para decidir y luego dictó otras decisiones por ejemplo para evitar que se pudiera solicitar datos a las compañías de teléfono indiscriminadamente sobre la movilidad de las personas esto no podía ser una medida tan poco genérica es decir que también en relación con los pueblos indígenas ha habido alguna decisión es decir que hay decisiones importantes del tribunal supremo de brasil del tribunal supremo de la federación en el caso de ecuador la corte constitucional ha dictado varios dictámenes porque en ecuador se establece como en venezuela solo que en venezuela sabemos que eso no ha funcionado porque no hay no hay sala constitucional propiamente dicho es una sala constitucional independiente pero en ecuador también todo decreto de estado de sección debe ir automáticamente a la corte constitucional para su control y al al hacer el dictamen respectivo la corte ha fijado una serie de condiciones yo con mucho gusto por cierto creo que en una una semana les voy a remitir un trabajo donde hay un análisis detallado de cada uno de estos dictámenes y entonces en esos dictámenes se ponen condiciones mire el derecho a manifestación llegó a decir pero lo dijo después que el tribunal alemán pero lo dijo el derecho a manifestación no puede estar totalmente inoperante a pesar de que de que tenía un alcance amplio la suspensión de garantías que habían acordado en ese país en el caso colombiano pues ellos tienen una jurisprudencia muy consolidada han sufrido tanto de los estados de sección que entonces tienen una jurisprudencia muy consolidada establecieron que frente al COVID-19 ellos entendían que el el estándar del escrutinio que normalmente venían aplicando que era un estándar riguroso incluso durante estado de sección entendía que por la magnitud de la pandemia tenían que flexibilizarlo un poco pero aún así pues ellos ejercieron el control distribuyeron más de 80 decretos que se habían dictado entre los magistrados algunos los han anulado por porque dejan un margen muy discrecional para las autoridades para hacer contrataciones lo que está todavía pendiente es el tema del confinamiento ahí es donde la corte constitucional se quedó un poco corta pero es un tema sin duda ella asumió los aspectos fundamentales de su de su rol de control y efectivamente como como en relación con la pregunta que hacía Claudia Niken ese es siempre un problema con todos los estados de sección tanto los formalmente declarados como los no formalmente declarados porque fíjense que ha pasado en los países renuentes a asumir que hay un estado de sección y renuentes a declararlo que entonces han tergiversado la legislación ordinaria y han terminado entonces incorporando solapadamente potestades que en el funcionamiento normal del estado de derecho serían inaceptables o sea en el fondo es que no hay una línea se rompe la línea de separación entre normalidad y excepción y la la normativa excepcional tiende a normalizarse entonces por una vía o por otra hay que evitar y con un esquema o con otro o sea sea con el esquema de los países que tienen estado de sección constitucional y los que no lo tienen en ambos casos dar respuestas adecuadas de acuerdo a su propia lógica para que eso no pase es decir para que la excepción quede bien controlada y acotada es decir que no contamine todo el sistema constitucional y el sistema legislativo bien y quería comentarte eso muchas gracias por tu respuesta la referencia mía fue a Giorgio Agamben que lo menciona la profesora Niken en uno de los trabajos que está colgado en la biblioteca en la biblioteca de de Aveda y que justamente también estuvimos revisando en el doctorado de LUCAF quería comentarte también que tenemos 75 reproducciones en el canal YouTube y que hay varios profesores presentes el profesor José Gregorio Silva Bocanei el profesor Mauricio Pernilla el profesor Andrés Álvarez la expresidenta de nuestra asociación y presidenta de Aveda la doctora Belén Ramírez Landaeta el doctor Perkin Rocha la profesora Flavia Pechifeltri el profesor Antonio Silva la profesora Claudia Niken el profesor Flameric esos son hasta ahorita los que pudiese mencionarte por acá y te saludan y voy a referir algunas preguntas adicionalmente la profesora Alicia Monagas luego de saludarte te pregunta ¿cuándo podríamos hablar de que estamos en modo post pandemia? ¿cuándo efectivamente desaparezca la enfermedad? es decir ¿cuándo en tu criterio estaríamos en modo post pandemia? y el doctor Perkin Rocha igualmente te saluda y te agradece tu presentación y tu ponencia y te pregunta lo siguiente ¿en tu opinión qué opinión tienes sobre las posibles mejoras que el sistema de justicia universal concretamente las que el sistema interamericano pudiese hacer para atender de manera urgente e inmediata las violaciones a los derechos humanos en momentos de pandemia en estados fallidos en donde no existe actividades judiciales como es el caso venezolano hay otras preguntas si quieres te dejo esas dos y luego continuamos gracias muchas gracias bueno el tema digamos cuando estaremos en post pandemia eso es una buena pregunta hay quienes dicen aquí por ejemplo algunos colegas del instituto que la pos pandemia es donde estamos y donde estaremos es decir como entienden que es como una una nueva era una serie de transformaciones que se están produciendo que van a durar muchos años ¿no? yo no no estoy tan no me apunto tanto en ese enfoque ¿no? si es verdad que esto nos ha traído en general cosas malas pero de ellas ha habido tal vez algunos aprendizajes esto mismo que está ocurriendo ¿no? que se han intensificado las actividades online las comunicaciones que antes eran más difíciles entre personas por la distancia pues ahora no son no son esas distancias no son tan determinantes y se dice pues que en otros ámbitos del mundo laboral del mundo de la economía hay una una creatividad que llevará pues a a aspectos positivos ¿no? pero por lo menos esta lógica en la que estamos si uno se guía por lo que dicen algunos epidemiólogos expertos en enviología hasta que no se descubra una vacuna y una vacuna que haya sido aplicada a nivel masivo y que sea verdaderamente efectiva pues se va a seguir en esta situación ¿no? y esto pues ¿cuánto tiempo puede durar? no lo sabemos ayer entrevistaban a uno de los de los epidemiólogos más reconocidos en Alemania él decía puede ser que en dos meses tenemos la vacuna como puede ser que en años esto me sorprendió que dijera que incluso años ¿no? pero entonces mientras esa lógica esté allí claro siempre va a haber entonces el temor de que pueda haber la segunda ola de contagio yo creo que hay que ser muy cauteloso no aceptar un estado de excepción permanente hasta que desaparezca del todo porque entonces el daño es mucho mayor sino entonces activar ¿no? reactivar tanto como se pueda los espacios de protesta social de control judicial de deliberación parlamentaria para aminorar para aminorar los daños y el tema del sistema sí efectivamente y muchos saludos también por supuesto para los profesores que están presentes que hacen sus preguntas el sistema interamericano aquí está demostrando porque en en esas resistencias que se ven en algunos países uno ve la huella del sistema interamericano incluso lo citan expresamente o sea la sala de lo constitucional de El Salvador la corte constitucional de Ecuador se refiere a las opiniones consultivas de la corte interamericana a las resoluciones que ha dictado la resolución que dictó la comisión interamericana y también la de la corte interamericana con motivo de la pandemia como un fundamento para sus decisiones para ganar autoridad pero ciertamente hay cosas que mejorar ¿no? porque por ejemplo varias recomendaciones internacionales y no ahorita sino de hace varios años han indicado que una vez que un que se prevé en las convenciones que los estados deben notificar cuando declaran un estado de excepción eso debe dar lugar a un mecanismo de seguimiento y de garantía colectiva es decir no puede ser que eso simplemente quede ahí archivado y que tampoco puede ser que los estados que no notifican como fue el caso digamos de aunque hay una situación allí compleja ¿no? porque el caso por ejemplo de quienes detentan el poder actualmente ¿no? de facto pues por ejemplo estaban obligados a hacerlo si es que se consideran gobierno legítimo de acuerdo con el pacto internacional de derechos civiles y políticos no lo hicieron entonces en todos estos casos en que se hace la notificación o no debería activarse un procedimiento de seguimiento de control complementario claro a las facultades digamos de medidas cautelares de la comisión medidas provisionales de la corte que ciertamente debería ser un control mucho más extenso cuando estamos frente a situaciones como las de Venezuela de la ausencia de un poder judicial que pueda resguardar los derechos de las personas muchas gracias Jesús estamos muy ávidos de los estudios que nos ha dicho que próximamente nos va a enviar la conclusión de tu interesante investigación hay otras preguntas está también el profesor Carlos García Soto el profesor Faustino Flameric pregunta ¿habrá alguna relación entre madurez de la población respecto a las decisiones gubernamentales y mayor o menor restricción de los derechos y libertades constitucionales? por el canal YouTube preguntan ¿en Venezuela estamos ante el uso de la costumbre como fuente principal del derecho? espero que no sea la costumbre del estado de excepción pero se busca agregado mío por cierto irónicamente hablando pero bueno te preguntan eso desde el punto de vista del derecho no sé qué expresión te merece yo tenía en virtud de los artículos que amablemente me enviaste y que referí al principio de tu intervención de el diálogo de derechos humanos más democracia y estado de derechos frente a la pandemia así como en debates y esa y esa vuelta a la normalidad y el COVID-19 me llamó la atención cuando lo leí la última parte de tu artículo en cuanto a la formación algunas propuestas en cuanto a la formación de opinión de en las redes sociales en los medios de comunicación asomas tú al final de tu artículo el derecho a manifestar con con distanciamiento social en ese conflicto de derechos en esa importante sentencia que mencionaba en el estado alemán entonces en la última parte de la primera referencia de tu artículo hacia esas dos o tres menciones si tú pudieses hacer algún comentario en cuanto a ella pero vamos a darle prioridad a las preguntas que han hecho nuestros participantes bueno exacto lo primero sobre el tema de la madurez de la población bueno sí o sea uno puede asumir que por ejemplo en el caso de Alemania en el caso de Uruguay bueno hubo un seguimiento ¿no? un seguimiento una conducta en general de observancia y yo agregaría ahí también el tema de la de la dirigencia política ¿no? es decir influye también un poco ahí como una madurez digamos de la sociedad en general unas pautas de de actuación democrática de actuación de respetuoso al Estado de Derecho uno ve que aunque hubo algunos puede haber algunos errores que se hayan cometido aquí en Alemania por ejemplo y que los tribunales afortunadamente lo han podido corregir pero en general esa voluntad de ser extremadamente cuidadoso de por ejemplo no se impuso nunca cuarentena general se hizo todo el esfuerzo tratar de duplicar el número de camas con respiradores con equipos digamos suficientes para evitar una situación extrema entonces claro uno puede decir bueno claro tiene la capacidad el Estado Alemán tiene la capacidad de hacerlo pero más allá de eso el tema de la voluntad es también importante ¿no? entonces hay también en Latinoamérica ejemplos donde como yo decía a partir de estándares del sistema interamericano uno ve que hay un esfuerzo también de evitar efectos tan severos sobre la población y aquí hay que tener en cuenta en el caso latinoamericano pues los sectores más vulnerables ¿no? es decir que una medida de cuarentena general no es lo mismo los efectos que puede tener aquí en Alemania donde todo el mundo tiene una casa más o menos bien provista ¿no? y aún así había quejas aquí porque entonces bueno la familia que tiene una vivienda más o menos pequeña no tiene jardín como es mi caso no tiene jardín este bueno entonces están un poco encerrados etcétera pero claro sabemos que en el caso venezolano en el caso de los países latinoamericanos pues es una situación devastadora para viviendas precarias sin servicios públicos es decir sin servicios sanitarios sin acceso a agua potable sin posibilidad de subsistencia si no salen diariamente a trabajar porque están en el sector informal o sea toda esta serie de variables son desafíos añadidos pero donde algunas tribunales ¿no? como la corte constitucional ecuatoriana quiso también dar la cara frente a esto y el caso de dominados por la costumbre mire no diría que por la costumbre porque la costumbre puede ser algo bueno es decir hay ciertos ámbitos aunque no sea digamos la característica de nuestro sistema jurídico pero si es que pasáramos un sistema de costumbres jurídicas pero razonables pero no el problema es que estamos en un momento del dominio de la arbitrariedad es decir esa es la realidad ahorita estamos el dominio digamos de la improvisación de la arbitrariedad sin respetar ninguno de los principios del estado de derecho y eso es contra eso sin duda que están muchos de ustedes y me sumo a eso pues estamos luchando para tratar de tener un verdadero estado de derecho y sobre lo que decía Juan Domingo pues sí efectivamente yo hago esa reflexión porque fíjense que en muchos países ¿cuál era la única ventana que se tenía realmente para saber qué estaba pasando los medios de comunicación es decir en momentos en que no había parlamento en que los organizaciones sociales desactivadas partidos políticos un poco desactivados bueno era un grupo de personas que se reunían y tomaban unas decisiones pero en los medios por lo menos había posibilidad de programas de opinión bueno y claro en los redes sociales entonces ahí uno ve la importancia de la libertad de información incluso durante estados de sección que es uno de los temas que se desarrolló ya también en el trabajo que espero poder enviarles muchas gracias muchas gracias doctor Casal otro tema muy interesante es el tema electoral ha habido el caso chileno de otros países ahora tenemos el tema del caso venezolano nos gustaría saber su perspectiva así como el tema de la justicia a través de por vías por vías telemáticas y la posibilidad de de la inserción de las TIC en el tema judicial con esta paralización prácticamente que ha habido la justicia en Venezuela salvo las excepciones que se han dado en materia de amparo y en materia penal importantes y urgentes nos gustaría ver su opinión en cuanto a estas opciones desde el punto de vista del uso de las TIC y la vía telemática en cuanto a la justicia y el otro tema el tema electoral que que tanto ahora se está discutiendo en Venezuela y probablemente en medio de la de la extensión de la pandemia saludo igualmente al doctor Aníbal Rueda que que se ha incorporado al doctor profesor Gustavo Bordaneta Torconis del Instituto Director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela al doctor Luis Alberto Rusián que está desde el inicio acá entre otras personas que se han ido incorporando adelante doctor Casal muchísimas gracias bueno efectivamente el tema electoral ese es otro de los peligros que se han señalado hay un trabajo también de profesor Carlos Ayala donde se refiere a esto uno de los riesgos pues que se derivan uno de los desafíos de la pandemia y en el caso latinoamericano pues hemos tenido ciertamente como tú lo decías ya ese tipo de situaciones porque por ejemplo ocurrió en Bolivia en Bolivia para el momento en que estaba prevista esa elección que era una elección tan importante para que rápidamente se resolviera ese problema de legitimidad después de la renuncia de Evo Morales bueno aquellas elecciones consideradas por la misión de la OEA como fraudulentas es decir como que en realidad ese resultado no podía ser reíble ellos tuvieron que postergar esa elección ahora se ha dado a nivel del congreso de digamos la asamblea legislativa plurinacional se ha dado se han dado ciertas negociaciones políticas hay como una situación donde parece que nadie puede hacer lo que quiere lo cual es bueno ¿no? lo cual creo que en términos democráticos es bueno es decir tienen que ponerse de acuerdo digamos la actual presidenta que tenía aspiraciones presidenciales ahora ha declinado esa aspiración y el mandato de la de la asamblea fue prorrogado mediante ley justamente porque vencía su periodo junto al de otras autoridades en el caso de Chile tenían previsto hacer el referendo sobre la nueva constitución fue postergado para para si mal no recuerdo es para finales de este año que tendría que hacer este referendo y bueno no sabemos que va a ocurrir o sea ya esa primera postergación fue problemática porque muchas organizaciones sociales consideraban que podía jugarse con los diferimientos para restarle fuerza al reclamo ciudadano de revisar la constitución que yo no me pronuncio digamos ni a favor ni en contra de ese reclamo ciudadano sino solo digo que si ese reclamo no existe debe ser canalizado en una democracia entonces que no torpedearlo a través de maniobras entonces lo que ellos reclaman es bueno que eso puede generar un enfriamiento y ahora pues la situación del COVID-19 en Chile se mantiene con altos niveles de contagio con algunas regiones todavía bajo cuarentenas entonces habrá condiciones para hacer esa consulta y Chile aquí en Chile y en otros países hay que tener en cuenta la situación que ellos traían antes de la pandemia en Chile había mucho descontento por el estado de excepción que tuvo que aplicar Piñera con motivo de las protestas entonces es algo como lo que decía de Perú en Perú llega la pandemia pero hay un antecedente de un congreso que había sido disuelto con decisión de dudosa constitucionalidad por un presidente que no estaba dispuesto a negociar con el congreso en relación con ciertos temas y el caso venezolano tal como se ve pudiera ser un caso pero más bien a la inversa es decir de un estado de un gobierno que no no difiere la elección o sea digamos donde el peligro para la democracia está no tanto en que se difiera sino en que no lo difiere no lo difiere porque controla ahorita todo es decir con las medidas de cuarentena que se dictan el manejo discrecional del acceso a la gasolina pues el gobierno puede crear un escenario donde el único factor con capacidad de movilización sea el gobierno y que la oposición no pueda aun queriendo participar o sea aquí sabemos que la mayoría de la oposición ha decidido no participar pero en el escenario digamos hipotético de que hubiera una oposición que va a participar esa oposición no podría movilizarse no podría hacer actividades preelectorales se ha dicho por ahí bueno eso se haría a través nada más de los medios digitales eso es decir el gobierno puede como construir un escenario electoral más aún a su medida más aún a su medida en el sentido de que él tiene sí por redes clientelares puede movilizar a ciertos grupos pero la movilización general de la población para una elección puede ser altamente riesgosa y eso puede inhibir a mucha gente de votar entonces aquí podemos ver pudiéramos ver eso una decisión de mantener a toda costa la elección en esa fecha porque el gobierno controla una serie de variables y tal vez es lo que le parece más conveniente al margen de las consideraciones de salud y de propagación de la pandemia que también deberían pesar aquí y el tema de las tecnologías de la información efectivamente es un tema clave allí algunos poderes judiciales como es el caso de Argentina algunos poderes judiciales estaban ya avanzando en la digitalización en el ámbito de la justicia entonces eso facilitó algunas cosas el tema de las consultas de algunas actividades judiciales que no no fueran propiamente la celebración de audiencias pero luego incluso se han llegado también a aprobar la celebración de audiencias es decir que algunas actividades judiciales se han podido llevar adelante en algunos países en virtud de las tecnologías de la información y la comunicación y es un tema que se discutió mucho también en España unos protocolos en los que trabajó el Consejo Superior de la Magistratura y que sí es un tema donde creo que hay que trabajarlo es un tema de gran actualidad porque tenemos que tener poderes judiciales preparados para estas situaciones eso sí creo que es una gran lección es decir no es posible que ante una emergencia como esta o algo similar catástrofes naturales de cualquier tipo situaciones de este de gran calado no es posible que los poderes judiciales queden absolutamente inoperantes aún sin necesidad de que se se dicte una decisión por el ejecutivo por ejemplo que permita limitarlo sino que ellos mismos en su incapacidad de respuesta ante la situación pues no puedan ejercer el control al que están llamados y por eso pareciera así esencial trabajar mucho más este tema de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación bien buenísimo jesumaría creo que tenemos una última pregunta en el chat por lo menos por esta vía que viene del canal youtube de naivet tenreiro en algunos países que las restricciones tomadas contuvieron los contagios no obstante la permanencia en el tiempo de aquellas rechazadas por la ciudadanía ha ocasionado nuevas oleadas de contagio ha ocasionado nuevas oleadas de contagio esta situación no demuestra el débil fundamento de dichas restricciones cuando hice la pregunta cuando me hace la pregunta por el canal youtube naivet tenreiro yo lo que lo que me viene a la mente quizás en ese en ese viaje que nos ha dado el caso de españa no sé si de la semana pasada que ha habido un repunte y que aparentemente en el sur de madrid este por lo menos lo que puede apreciar en las noticias por alguna salida de los muchachos y tal se ha incrementado una especie de ola no sé qué piensas en cuanto a esta esta última pregunta bueno esa pregunta es un tema clave porque uno de los problemas con el covid o la covid 19 las dos cosas se admiten pero y tendremos que convivir con él o ella un tiempo un tiempo más pero uno de los problemas con el covid 19 es que las los fundamentos empíricos con que se cuenta son muy frágiles cuando uno ve las discusiones entre expertos discrepan sobre muchas cosas aquí por ejemplo en alemania un problema que se presentó porque en un primer momento de la ola de contagio uno del experto más autorizado en alemania y que realmente es admirable la trayectoria que tiene él comentó que no era necesario cerrar los colegios porque esa no era una fuente principal de contagio y 24 horas después salió por los medios de comunicación diciendo que en virtud de nuevos estudios que había revisado de china concluía que si era peligroso y entonces se cerraron pero todavía hay quienes dicen que los niveles de contagio entre niños o sea la capacidad de que ellos contagien a los adultos es baja y que entonces a nivel por lo menos de las primeras clases no se justificaba un cierre general es decir estamos actuando un poco a ciegas se ha actuado un poco a ciegas y las medidas son como medidas gruesas que cumplen en parte una finalidad y en parte no y allí es donde bueno tienen que estar activos los científicos las academias los medios de comunicación los tribunales para que allí donde se puede ver que hay un acceso poder controlarlo pero yo no es que diría que las medidas no han servido sino el problema es que son medidas de una relativa eficacia pero que no podían mantenerse en el tiempo mucho más porque están otras variables a considerar es la capacidad de resistencia de la gente a esas medidas de encierro la capacidad de resistencia de las economías pérdidas de puestos de trabajo es decir todas las consecuencias cada día de cuarentena tiene consecuencias que representan muchos días más es decir va a costar muchos más días para recuperar lo que se tenía si es que se puede recuperar lo que se tenía entonces eso hizo que se tuviera que flexibilizar para ver si bueno un poco desahogar a la gente con tantas presiones por los encierros tratar de que se recuperaran algunos sectores sector turístico otros y claro eso iba a generar más contagios pero entonces lo que se ha tratado es de entre tanto aprender de la primera experiencia y entonces ahora considero también que la población está más informada también la capacidad de reproducción del virus puede ser menos dañina porque ya la gente mantiene distancias ya la gente no es tan efusiva en los saludos presenciales es decir hay una cantidad como de prácticas que están cambiando este mundo post COVID entonces pues más distancia la mascarilla toda una serie de cambios digamos que se están dando también en las formas de vida que pueden ayudar a que el daño de una segunda oleada no sea tan grande oye eso María muchas gracias muy grato tu presencia aquí con nosotros tanto las prácticamente 80 personas que están en YouTube las 20 personas que están en Diasun y sobre todo lo que hablamos al principio una de las de las cosas extrañamente buenas de esta pandemia es que es que nos ha acercado tú estás en Alemania con esta importantísima investigación que nos estás compartiendo incluso antes de concluirla y de publicarla simplemente como una una mera referencia y te lo agradecemos muchísimo y aquí estamos este diversos profesores venezolanos o profesionales o gente interesada en nuestro país en el derecho por escucharte y poder haber tenido la oportunidad de ver todas esas experiencias en relación al Estado de Derecho y las propuestas institucionales ante la pandemia en América Latina y esta oportunidad a través de las TIC por vía telemática que nos acerca a pesar de la distancia nos da la oportunidad pues de compartir ideas de compartir estos estos pensamientos te lo agradezco muchísimo quería recordar que hemos tenido seis encuentros seis encuentros los que se sumaría que el primero fue Juan Cristóbal Carmona sobre temas del petro y temas financieros el segundo fue Gerardo Fernández con un sistema una propuesta para un nuevo sistema de gobierno para Venezuela el tercero fue del profesor Rafael Badell con todo el sistema de control del sistema de control constitucional el cuarto del profesor Carlos Ayala sobre como te decía anteriormente el control transversal en materia de derechos humanos y el COVID-19 el quinto el profesor Alejandro Canónico de nuestra querida Isla de Margarita desde allá del estado Nueva Esparta que nos introdujo sobre el régimen de los estados y el tema del sistema del protectorado en ese estado por ejemplo así como otros y hoy nuestro querido amigo el profesor Jesús María Casal con este tema tan importante el estado de derecho y las propuestas institucionales ante la pandemia en América Latina muchísimas gracias Jesús María por haber estado con nosotros esta es tu casa Aveda que están varios de sus directivos presentes y una de sus presidentas también es tu casa y encantado que hayamos compartido en la mañana de hoy no la verdad que el gusto es mío es un honor y un saludo pues para los colegas los profesores y qué placer de verdad estar allá un poco estar allá sin estarlo físicamente pero por lo menos nos sentimos más cerca de nuestro de nuestro destino y de nuestros propósitos así es un fuerte abrazo y buenos días para todos y buenas tardes gracias hasta luego muy amable Jesús hasta luego un saludo ¡Gracias!